Unas sombras moradas, moradas, una colita de pelo morada, bolsa morada, malla morada y carro de Barbie morado. Y ya está, ahora comencemos con lo rosado, bolsa rosada, pinta labios rosados, la ropa no la desacomode, así la guardamos así como está. Un pinta uñas rosado, otro pinta uñas rosado y brillos rosados. Y brillos rosados. Chicle rosado. Ropa morada. Ropa rosada y morada. Toda la ropa. Para la venta. Ah, me tiré. No, que se, no. Toma. No. Retira lo de techo de basura, no lo tiene en el piso. Y pinta labios morados. ¡Ya está! Amén. 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 Amén.